Vamos a iniciar con nuestro estudio, bienvenidos los que se están levantando y acaban de prender la tele, pues vamos a iniciar con el Evangelio de Juan en el capítulo 4, nos quedamos a la mitad de esta historia, una historia les decía yo francamente muy particular sobre la mujer de Samaria, la mujer de Sicar que tiene esta pues diríamos que charla o entrevista con Yeshua en el que estando Yeshua en Judea decide ir a Galilea pero a la mitad prácticamente del camino dice que le es necesario pasar por esta región y bueno en el plano profético en el nivel que habíamos estado estudiando en el nivel sod de este Evangelio decíamos que él era necesario, ¿por qué? porque Yeshua habría de redimir también a Efraín, a las diez tribus que son representadas por esta mujer, recordemos que Samaria era la capital del reino del norte de Efraín, entonces esta mujer en este plano profético de redención representa a las diez tribus que necesitaban en ese momento también escuchar el mensaje de salvación, entender la revelación de Yeshua y así es como ha sido ¿no? hasta el día de hoy Yeshua se ha revelado diríamos que al mundo pero a aquellos suyos, aquellos propios, en este caso Judá no ha sido revelado, no ha sido reconocido y aceptado y bueno pues decíamos que Sicar era un lugar o es un lugar muy especial porque es un lugar en donde las tribus se encontraron, se reunieron, tomaron la decisión de seguir las bendiciones o también estaba la opción de las maldiciones, un lugar en donde Josué los los retó, los desafió a seguir, él dijo mi casa y yo seguiremos al Señor, ustedes decidan porque yo no puedo decidir por ustedes, así que a partir de aquí tomamos un camino diferente ¿no? ya cada quien decidirá y eso es de alguna manera lo que sucede en este lugar, en el pozo donde estaba Jacob en algún momento también ahí pastoreando, ese es el lugar del encuentro y bueno este lugar de encuentro pues el pretexto, la razón, diríamoslo así, pues fue la búsqueda del agua ¿no? entonces yo me imagino un poco que Yeshua llega ahí porque dice que estaba cansado, estaba sediento, por eso pidió agua, estaba hambriento y los discípulos fueron por comida pero yo creo que llegaron ahí pues justamente a ver si había que tomar o él se detiene ahí y no tenía con qué sacar el agua cuando llega esta mujer ¿no? entonces bueno sabemos que nada es casualidad, todos estos encuentros que tuvo Yeshua con diferentes personas, tuvieron un propósito muy importante, una razón y entonces ese es el momento para que Yeshua empiece a explicarles ¿no? pero una vez más decíamos que todo esto sucede en una línea también de revelación del plan de Dios para con el Mesías, para con su pueblo, de lo que él haría y de lo que falta por hacer, entonces estos son como sombras de lo que ha de suceder, de lo que esperamos que suceda en un momento dado cuando la redención finalmente se complete o se manifieste y todos estos símbolos que habíamos hablado de los siete ¿se acuerdan? del séptimo día, la séptima hora, todo esto que representa ¿se acuerdan? a ver si lo aprendimos bien, qué representa el séptimo día o la séptima hora, vimos una parte particular del Evangelio de Juan sobre el número siete ¿alguien recuerda más o menos? a ver de los que están en casa a lo mejor los rabinos explican que comparan que los seis días de la creación se asemejan a los seis milenios que el hombre gobernará o reinará, pero el séptimo día que es el Shabbat representa el séptimo milenio que es el Olam Abba, que significa el mundo por venir el mundo en donde Dios establecerá ese reino entonces muchas de las cosas que hizo Yeshua son como un anuncio profético de ese momento entonces el encuentro que tiene Yeshua con esta mujer es a la séptima hora que representa este encuentro o ese momento de entrar al séptimo milenio y entonces pues llegar a esa redención final, a ese periodo de mil años en donde el Mesías reinará y donde se establecerá su reino entonces bueno, son pequeños puntos que por eso les decía, hay que entender este libro en un nivel profético más profundo como pues para estar ahí al tanto y cacharlas estos, ok bueno, finalmente este encuentro que les decía yo muchas veces hemos asumido yo me incluyo primero asumimos más de una ocasión que esta mujer era evidentemente una mujer y de mala fama y como de moral distraída y de cuestiones así medio nada gratas pero al menos les compartía que yo he cambiado mi perspectiva pues sobre el panorama sobre el perfil de esta mujer ya analizando un poco más a detalle el diálogo, las palabras lo que se habla y también entendiendo más también la necesidad del ser humano o sea, entendiendo que lo que representa la búsqueda del agua representa esta parte de finalmente de sentirnos vacíos de sentir que hay algo en nuestra vida que no nos llena y Yeshua va llevando a través de lo que la misma mujer de alguna manera le va hablando mostrando pues si esa necesidad pero también cuál es la respuesta o sea, cuál es la solución que Dios tiene para ella en este caso es el mismo el mismo es la respuesta a sus preguntas el mismo, el Mesías es la solución a sus problemas y el Mesías mismo es finalmente el agua de vida que esta mujer estaba buscando lo que esta mujer buscaba en su vida que tal vez la buscó pues sí tal vez con religión o con matrimonios o como haya sido pues finalmente solo es a través del Mesías que es suplido pero definitivamente les decía creo que no era una mujer con este perfil tan profano y tan pues no sé digamos como pecadora en ese nivel que pensamos porque realmente sus preguntas si las vemos en un enfoque positivo si las vemos con un enfoque más neutral hasta cierto punto bueno, son preguntas en una búsqueda espiritual hablando de cuestiones asociadas a la Torah si estuviera ahí como con otras intenciones pues a lo mejor no sé le hubiera hablado pues que del clima y que cómo está haciendo calor estos últimos días no si se levanta la humedad cuando llueve o cosas por el estilo no lo sé pero no va por ahí o sea ella tiene preguntas que necesitan ser resueltas y porque no podemos pensar que eran preguntas genuinas como diciendo quisiera saber cuál es el verdadero lugar de adorar o sea si me interesa saber si estoy en la congre correcta o me cambio entonces de verdad creo que si tenemos que girar un poco nuestra perspectiva de esta historia de esta mujer y bueno por supuesto hacia donde la conduce que cerrábamos esta parte diciendo que finalmente Yeshua sería como ese séptimo simbólicamente como ese séptimo esposo dijo cinco maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido pero no necesariamente significa que fuera unión libre o sea no digo que no puede ser pero no le está diciendo vives con tu novio o vives así como en esa situación simplemente le dice el hombre con el que vives no es tu esposo o sea puede ser su padre puede ser su hermano puede haber sido cualquier otro relación de parentesco de sangre a lo mejor un hijo pero yo creo que definitivamente la gente del pueblo no tenía como que tampoco en esa perspectiva tan negativa a esta mujer como muchas veces la hemos visto y sí creo que ha sido porque en gran manera pues hemos sido formándonos un criterio por pues por ciertamente por los comentarios por las personas que predicamos en pocas palabras entonces y de dónde se toma la información pues de lo que lees de otro o lo que escuchas de otro entonces pues esa es la cuestión les digo yo he leído comentarios y he escuchado predicas como que esta mujer ya de plano le estaba tirando la onda hacia el Mesías y que ya estaba como con una y bueno a lo mejor algunos dicen pues sí puede ser pero todo depende como lo quieras ver y todo depende también de por qué es necesario analizarlo entonces bueno vamos a salir en el versículo donde viene esta revelación finalmente donde le dice vamos a leerlo desde el verso 25 vamos a leerlo desde el verso 25 ok ahí está mal aquí ok desde el verso 25 donde dice aquí dice y le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas o sea después de todo esta revelación esta plática y esto que le empieza a decir fíjense cómo ella conoce Torah o sea ella también tiene la misma anhelo y perspectiva que tenían también los judíos hablamos de las diferencias entre judíos y samaritanos pero también muchas similitudes y entre lo que compartían y tenían esto en común era que todos los israelitas estaban esperando al Mesías yo les pregunto ¿ustedes también lo están esperando? bueno pues más nos vale ¿no? que sea lo que más estemos esperando y no cualquier otra cosa porque mal haríamos definitivamente entonces dijo yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas bueno aquí nos podríamos preguntar ¿qué estaría pensando ella al decir esto? ¿no? ¿qué consideraría eso? nos declarará todas las cosas hay mucho sobre ello los rabinos por ejemplo explican que el Mesías nos explicará incluso cada letra de la Torah que cada letra de la Torah incluso tiene toda una explicación y que hasta ese nivel va a llegar a revelar y explicar el Mesías pero pues prácticamente abarcaría todo ¿no? todo lo de lo de nuestra vida todo lo que ha sido todo el plan todo lo que está escrito ¿sí? y bueno viene esta gran revelación cuando le dice yo soy el que habla contigo entonces wow yo nada más de imaginarme eso qué increíble ha de haber sido o sea escuchar eso ver eso digo todo esto es porque Yeshua llega a entender la necesidad real y profunda de esta mujer sin juzgarla sin condenarla sin exhibirla como a veces se muestra como de a ver pues tráeme a tu marido a ver si es cierto o sea como que te crees muy acá a ver pues primero primero ponte bien en orden y luego ya me quieres andar dando clases de religión y no es así definitivamente yo creo que no es así yo creo que Yeshua al ver realmente que la intención real de esta mujer es buscar del Señor que es buscar la verdad pues decide justamente manifestarse como lo que él es como lo que él había venido y eso me parece que es un gran privilegio porque lo que yo decía que Yeshua no se reveló directamente hacia Judá hacia los judíos hacia la gente de Jerusalén pero con otros que estaban diríamos lejos aparentemente si se reveló ¿por qué? porque yo creo que justamente Yeshua ve el corazón no solo ve el corazón sino también ve el deseo de buscar la verdad de buscar verdaderamente del Señor entonces dice el Salmo 145 18 el Señor está cerca de todos los que le buscan de los que le buscan sinceramente en esta versión que se llama la palabra de Dios para todos así dice también el Salmo 34 dice cercano está el eterno a los quebrantados de corazón yo creo que esta mujer tenía un corazón pues ciertamente también quebrantado porque bueno pues cargar con cinco matrimonios no debe de ser nada sencillo y les decía sin ánimos de juzgar y bueno una disculpa si a lo mejor alguien lo tomó un poco fuerte pero pues esta mujer si viera hoy nuestra sociedad pues también dirían pues a mí que me andan juzgando o sea por lo menos yo si me casé con ellos pero pues cuánta mujer y cuánto hombre nada más andan agarrando ahí a diestra y siniestra y cero compromiso entonces bueno legalmente esta mujer no transgredió la Torah o sea casarse y divorciarse es algo que la Torah vaya o sea si está considerado está contemplado si está contemplado entonces malo es que justamente de pues uno y otro y otro y otro y con ninguno me comprometo entonces bueno ella tenía pues ahí sus cinco se le llaman get que son la carta de divorcio lo cual liberaba a la mujer para poderse casar legalmente y otra cosa curiosa y que también es interesante y por eso conocer el contexto es que al menos en el judaísmo la mujer bueno ahorita ya está más abierto pero sobre todo antes la mujer no divorciaba al hombre el hombre divorciaba a la mujer por eso hay también una cláusula de ciertas cuestiones donde dice y no podrá divorciarla o sea como de te amuelas por andar ahí de no sé qué ahora no o sea esa opción ya no está para ti pero qué quiere decir esto que si el hombre es el que divorcia a la mujer pues a esta mujer fue la que la divorciaban o sea no era ella a la de ah sabes qué pues terminamos porque somos incompatibles o como diferencias irreconciliables o cuestiones así sino que pues era una mujer que había sufrido seguramente y por este estigma también malamente en la sociedad de que ah ya eres una persona divorciada ah pues ya como que casi casi ya este pues bueno la toda la marca que también hay situaciones que también legalmente una persona se puede divorciar o sea no es algo que sea antitorá a veces como que cargamos con ciertas ideas que no necesariamente van alineadas a la Torah entonces bueno sí cinco maridos sí pero finalmente eran eso eran esposos o sea no eran personas o sea cualquiera entonces Yeshua se revela delante de ella y yo lo digo así como que simbólicamente esta mujer que fue rechazada por eso a lo mejor en muchos casos o sintiéndose en ese vacío pues llegó a este punto culminante de su vida de poder reconocer quién era el Mesías y como que la fue llevando llevando está cerca cerca hasta que le dijo pues yo soy el que está hablando contigo y bueno dice en el verso 27 y aquí viene un pequeño giro dentro de esa misma parte de historia donde dice en esto vinieron sus discípulos y la cortaron justo ahí cuando en eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer sin embargo ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella fíjense si lo asociamos una vez más a este nivel que se le llama misterio y sod que podrá representar esto que los mismos discípulos y la misma gente de Judá que los judíos diríamos qué está haciendo el Mesías entre los gentiles qué está haciendo el Mesías relacionándose y dándose a conocer y todo pues con esta gente a mí me decía en alguna ocasión justamente una persona judía me dice lo extraordinario no es que un judío crea en Jesús o sea eso es lo más judío que puede haber o sea que un judío cree en el Mesías pues eso se me hace lo más obvio pero que un gentil pagano que andaban ahí con huichilopostli de repente esos anden buscando guardar Torah y que las fiestas y que el Mesías y todo eso sí está raro eso sí está sorprendente eso sí es extraordinario eso sí no debería de ser común eso sí nos debería más bien de sorprender entonces dice aquí que todos ellos dice el término aquí se maravillaron de que hablaba con una mujer en ese sentido esa parte es profética o en esa perspectiva de verlo así pero también en el sentido literal de que pues de que no era común que hubiera pues este tipo como de pues digamos de contacto de relación de un rabino porque finalmente para ellos Yeshua era su rabino entre un rabino vi una mujer que pues le haya encontrado así y yo creo que principalmente más que porque fuera solo una mujer era porque finalmente también era samaritana o sea yo creo que más bien lo que hay detrás es como qué te pasa como que estás hablando con esta mujer o sea como de qué te puede decir esta mujer o sea como que qué extraño pero dice que nadie preguntó cosa extraña también ¿no? de los doce pues ninguno se le ocurrió así como yo creo que no sabía ni qué decir yo creo que no sabía ni qué preguntarle dijeron bueno pues ya será fíjense lo que dice el verso 28 entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres a lo que iba se le olvidó así como cuando ustedes han ido al súper y le trajiste esto ay se me olvidó bueno pues aquí estaba un poco más drástico porque era lo único a lo que iba y es lo que se le olvida pero por qué por qué se le olvidó por qué nos dice aquí el relato que incluso porque bueno se puede haber omitido eso pero como casi todo lo que les decía tiene algo algo más de fondo ¿no? y lo primero es bueno yo creo que cuando tienes un encuentro personal con el Mesías pues realmente lo demás ya carece de valor o sea lo demás ya no tiene la misma relevancia entonces propósitos objetivos que tengas en la vida también van a cambiar en la medida que tú te relaciones con Dios y eso es bueno la verdad eso es mucho mejor que estar luchando ahí por otras cosas que al final se van a se van a quedar aquí o sea no van a trascender por eso Yeshua le dijo el que debiere de esta agua volverá a tener sed entonces lo mismo nos puede pasar en la vida pensamos que nuestro objetivo o tenemos metas pero cuando conoces del Señor esas metas cambian esos objetivos cambian ¿no? y qué bueno que así sea porque eso es lo único que va a quedar y trascender verdaderamente ¿no? qué más puede tener valor sino conocerle a Él qué otra cosa puede tener más valor en esta vida que realmente acercarnos a Él entonces ese cántaro puede representar muchas cosas puede representar eso ¿no? puede representar la religión puede representar los maridos bueno no voy a dejar a sus maridos ahí lo dejo no lo van a dejar pero para esta mujer o sea todo aquello que finalmente no nos termina de saciar por completo todo lo que no es agua viva es ese cántaro y entonces esta mujer sale bueno más bien regresa a la ciudad y dice que le dijo a la gente ahí del pueblo a la gente de la ciudad diciéndoles venid ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho ¿no será este el Mesías? entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él entonces por otro lado dense cuenta que no era así como tan impetuosa y tan así porque pudo haber dicho ¿qué creen? me encontré al Mesías yo lo vi primero ¿no? así como que a lo mejor muchos diríamos a ver un selfie lo primero que voy a hacer es subirlo a mis redes sociales o sea como que ella no hizo eso pero da como que me gusta como que ella maneja un margen de espacio de creer o no porque dice ¿no será este el Mesías? o sea como bueno yo se los planteo pero yo no puedo convencerles de si esto es así o no pero lo que dice y trascende aquí es que dice que hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho ¿no? entonces si su fama era tan conocida pues ya no era un argumento para que le creyeran ¿no? por eso les les decía yo que que la fama de esta mujer no era tan negativa como pensamos porque si hubiera llegado esta mujer a decirle ¿qué creen? pues me dijo de todo pues eso ¿qué? todo el mundo lo sabe o sea yo también y no soy el Mesías entonces pues no fue así yo creo que tenían otra perspectiva de ella y por otro lado significa que nadie realmente sabía o conocía su vida como que nadie conocía la condición real de su vida de esta mujer ¿no? lo que ella quiere decir más adelante lo voy a explicar pero tiene que ver con esta persona es la única que nos puede entender ahora dice que salieron de la ciudad y vinieron a él no quiere decir que automáticamente le creyeron pero pero finalmente tuvieron esta inquietud suficiente como para decir tenemos que corroborar esto ¿no? y la fe es así también o sea no alcanza con lo que una persona te diga tienes que tú ir personalmente o sea no puedes vivir por la fe de alguien ni por el testimonio de alguien entonces yo sé que los testimonios de personas pues bueno pueden ser muy poderosos pueden ser muy buenos nos animan nos alientan nos dan ánimo cuando una persona pasa al frente y nos expone pues los cambios que Dios ha hecho en su vida pero si solo nos mantenemos con los testimonios de lo que Dios hace en otros pues cuando lo va a hacer en ti o sea como que no puedes solo tener una fe en base a lo que alguien te dice es lo que quiero decir o sea no pueden creerme a mí en pocas palabras también o sea tú tienes que creer en la palabra o sea tú tienes que hacer esta parte como esta mujer de ir delante de él de sentarte con él de escucharle de hablarle de pasar un tiempo con el Mesías o sea leyendo ¿cómo? leyendo tu palabra orando no hay otra manera no hay otra forma estos hombres pues no se quedaron con el testimonio de ella o sea bueno pues wow que increíble y que bien lo que sea pero tenemos que ir y además bueno pues no se iban a perder la posibilidad de que fuera así que también eso hay que considerarlo o sea no es que Yeshua se iba a quedar ahí los meses y los años como de no voy el próximo sábado no pues el próximo sábado ya no mejor ya no hay entonces también eso lo tenemos que pensar que cuando Dios te está mostrando algo Dios te está llamando algo Dios te está diciendo algo pues no digas ah oye pues que increíble lo que Dios está haciendo mira ahí la próxima semana yo también lo checo o sea como que o ahí pásame link y ahí luego lo oigo cuando sea mi tiempo o mi día o lo que sea entonces esta gente va justamente a él y mientras tanto lo que dice el verso 31 mientras una cosa pasa acá del otro lado sucede otra y que dice ahí entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Rabí come ajá y él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos decían unos a otros habrá pedido una pizza diga le habrá traído alguien de comer no o sea Uber Eats o qué onda no o sea como Yeshua les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra entonces bueno yo creo que así como Nicodemo como la mujer samaritana como que ellos lo toman muy literal como de o sea habrá pasado algún discípulo o sea pues cómo cómo es que bueno si fuimos a traerle comida y ahora resulta que no pero la respuesta de Yeshua va encaminada en algo muy importante una vez más muy profundo que tiene que ver con lo que realmente nos da vida si lo que realmente nos sustenta y en este caso lo manifiesta con cumplir la voluntad de Dios o sea aquí fíjense cómo en este este capítulo habla acerca de necesidades básicas que es el comer y que es el beber no o sea no puedes vivir sin ello o sea esta mujer fue porque necesitaba pues obviamente no el agua o sea te mueres y no bebes pero también el alimento es algo que nos sostiene entonces estos dos no pueden ser saciados no pueden ser suplidos sino a través de la voluntad de Dios entonces lo que diríamos le daba la energía vital a Yeshua era el hacer el continuar la voluntad de Dios hacer la voluntad de Dios y creo que también eso es algo que es en este sentido dijo Yeshua no trabajéis por la comida que perece sino por la comida eterna que a vida eterna permanece o sea lo que te va a nutrir y te va a permitirte mantenerte vivo físicamente pues sí podrás ser comer y beber todo lo que puedas y quieras pero en el sentido espiritual necesitas hacer la voluntad de Dios ahora si esto es lo que dice Yeshua que es el alimento si esto es lo que le da como sentido a nuestra vida esto es lo que nos da energía lo que le da propósito razón así pues lo primero que tendríamos que hacer que es pues conocer la voluntad porque como vas a hacer algo si no sabes que es porque alguien va a decir ah pues hay que sacar el corazón acá y se lo llevamos a la pirámide eso es lo que los dioses nos piden ahí está la voluntad pues sí pero pues de ese Dios por lo menos de este no entonces hay que conocer cuál es la voluntad de Dios el apóstol Pablo nos da un consejo muy valioso en Romanos 12.2 que dice así Romanos 12.2 dice no se conformen a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta entonces hay que renovar el entendimiento o sea lo que sí te dice este pues hay que girar acá la rueda el ratón de otra manera para que entonces podamos finalmente eso comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta y no nos vayamos solo por intuición como de pues es que el espíritu me dijo pero pues quién sabe cuál o como libro de jueces de pues cada quien hacía lo que mejor le parecía o como diríamos acá en México como Dios te da a entender qué es como se te ocurra entonces en lugar de estar todo el tiempo como caminando entre tropiezos y chocando la idea es que al renovarnos al transformar nuestro entendimiento al renovar nuestro entendimiento simplemente compruebas a la segura cuál es la voluntad de Dios y eso es algo de lo que también pues constantemente estamos deseando y buscando de ay Señor cuál será tu voluntad ¿te has preguntado alguna vez eso? pues yo creo que todos ¿no? a lo mejor en este mismo momento ¿cuál será su voluntad? ¿qué haré? o sea toda esta incertidumbre de alguna manera es mucho más fácil tratarla cuando tenemos claridad en cuál es la voluntad de Dios entonces la clave para hacer la voluntad de Dios es conocerla primero y ya después de terminarnos hacerla Yeshua conocía la voluntad del Padre y por eso él dice si no hago esto pues esto ¿qué sentido tiene que esté aquí? no tiene sentido mi vida esto es lo que me alimenta esto es lo que me nutre y eso es para lo que todos tendríamos que vivir pero somos una sociedad que vivimos para nosotros mismos o sea solo estamos viviendo para trabajar prácticamente vivimos casi casi para eso ¿no? para pues bueno necesitamos trabajar para vivir pero no puede ser el todo en nuestra vida no puede ser el objetivo final de nuestra vida no puede ser lo que pensamos que eso nos va a llenar a saciar a satisfacer plenamente porque estamos perdidos entonces bueno tiene que haber un punto de equilibrio o sea si tiene que haber una parte lógica de trabajar pero lo más importante es saber para quién trabajas bueno entonces dice en el verso 34 mi comida es que haga la voluntad del que me envió ese es mi alimento eso es lo que me nutre eso es lo que me da energía eso es lo que le da sentido para eso trabajo dice y que acabe su obra verso 35 no decís vosotros todavía o aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega he aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que ciega porque en esto es verdadero el dicho uno es el que siembra y otro es el que ciega yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis otros labraron y ustedes han entrado en sus labores les da como un ejemplo pues para aquellos días muy entendible de estas labores de campo que se hacían uno era el que sembraba el que ponía como tal o trabajaba el campo y otro el que finalmente pues ya levantaba la cosecha que era la ciega obviamente aquí Yeshua les está hablando una vez más en el sentido espiritual de levantar una cosecha ¿de qué? de almas de personas entonces dice alzad vuestros ojos y esta frase continuamente en la Biblia cuando dice alzad vuestros ojos o alzad la mirada y eso tiene que ver con ver más allá de lo que obviamente eso lo vemos físicamente sino ve con los ojos espirituales ve con los ojos espirituales trata de ver más allá de lo evidente casi casi como que ver más allá de lo que el plano terrenal te permite ver yo creo que aquí Yeshua los desafía a ver una cosecha que a los ojos terrenales no estaba ahí preparada pero dice para el padre ya está lista para ser recolectada o sea ellos pensaban que la cosecha de almas de personas sería sólo para los judíos a los que fueran parte casi casi del aquí del grupo y de los que creían en Yeshua o de los que eran parte de Judá entonces no veían a los samaritanos como parte de esa cosecha ustedes son terreno baldío ustedes son olivo silvestre ustedes creen ahí como nopales o sea cosas así ustedes no son esta cosecha la cosecha que Dios tiene pues es de estos por eso es que siempre había esta resistencia a predicar fuera de este círculo y de este ámbito y de esto entonces lo que hace Yeshua es que los desafía pues ve fuera de la caja y yo creo que eso es lo que muchas veces nos pues nos falta a todos como que salir de la caja y ver las cosas en otra perspectiva también espirituales entonces la idea no es destacar como de hay que evangelizar la cosecha está lista así como la canción o como no creo que así bueno sí pero no está hablando de una evangelización así general sino más bien en campos que ellos no consideraban que eran cosecha de Dios ellos no consideraban así tal cual que los samaritanos eran cosecha de Dios y cuando les dijo miren estos ya están blancos era porque el algodón cuando maduraba se daba así pero yo me atrevo a decir que cuando él está diciendo esto está llegando toda esta gente de Samaria que habitualmente vestían de blanco tenían los gorritos blancos con rojo o las vestimentas así blancas hasta el día de hoy entonces yo creo cuando les está diciendo yo creo miren alzad vuestros ojos los campos ya están blancos ya están listos pues iba llegando ahí toda esta gente de Samaria como diciendo órale chavos pues ahí está la chamba ustedes pensaban que no pues yo les digo que sí entonces cuando Yeshua dijo me serán testigos en el libro de los hechos capítulo 1 creo que es el verso 8 dice me serán testigos en Jerusalén Judea ¿qué más les dice? Samaria y hasta lo último de la tierra Samaria no sólo era el punto de vista geográfico sino más bien a las personas que no se les consideraba aptas para recibir el evangelio eso es lo que Yeshua está trabajando realmente en sus discípulos yo veo como Yeshua como maestro como rabí todo el tiempo les estaba enseñando los estaba entrenando los estaba instruyendo para ser personas con un criterio más amplio con una inteligencia espiritual mucho más amplia que todas las gentes que estaban ahí metidas y metidas sólo estudie 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 sino que les estoy diciendo aprendan a ver más allá aprendan a pensar fuera de la caja aprendan a ver las cosas que no son evidentes cambian sus estereotipos cambian sus paradigmas o sea tienen que ser personas diferentes porque van a tener una misión muy grande que cumplir entonces si están sólo limitados a un pensamiento ahí jamás lo van a lograr o sea no van a trascender no va a poder pasar esto entonces él les dijo este es el tiempo de esas cosechas Samaria no es sólo el lugar geográfico es lo que representa y yo creo que nos puede pasar a cualquiera porque pues de repente vemos a ciertas personas y dices pues este es samaritano ¿no? diríamos o sea ¿qué significa? este no este sí no se salva ¿no? o este no le vamos a decir o este no estos ya están bien estamos teniendo el mismo pensamiento ¿no? es samaritano en pocas palabras entonces dice ahí también les dijo alzad vuestros ojos ¿por qué? porque proféticamente es el tiempo de Efraín es el tiempo de que hay que cosechar a las diez tribus hay que ir por ellas hay que traerlas ¿sí? delante del buen pastor ese es el tiempo de ellos ¿y por qué también dice que ya están blancos? yo creo que también puede ser una forma simbólica de mostrarles que ellos eran aptos para el eterno o sea no toda la cosecha que agarraban era así como de pues aquí está sino que también como los animales cumplían ciertos requisitos para ser kosher y para ser presentados también las cosechas que se presentaban delante de Dios también cumplían criterios o sea no es que agarraras ahí la podrida y pues ahí está para el templo o sea obviamente que no entonces lo que nos muestra esta parte blanca es que estaban limpios delante de Dios ¿qué le dijo el eterno a Pedro cuando vio estos animales y dijo no yo no voy a comer nada inmundo o sea con esa gente ni de broma ¿y qué dijo él? no llames tú inmundo lo que yo he limpiado entonces ¿qué le está diciendo el Mesías? esa cosecha para el Padre ya está o sea no les pidan que no, no, no primero conviértete ¿quién sabe qué rollo? no, o sea esos ya están ya está su corazón listo para recibir esto solo hay que ir por ellos y yo creo que hoy Dios también tiene mucha gente que está levantando la mano de pues yo quiero conocer yo quiero saber yo estoy dispuesto ¿por qué? porque como esa mujer también están en una necesidad también están en una búsqueda o sea mucha gente no se mete a una iglesia nada más para encontrar esposo o esposa sino pues porque tiene una necesidad profunda en su corazón de Dios ¿qué significa? pues es una persona que necesita que necesita escuchar no necesariamente porque está en un lugar significa que escucha o que más bien tiene esa necesidad realmente cubierta ajá entonces dice Yeshua uno es el que siembra otro es el que ciega eso está alineado a lo que dice el profeta Amós en el capítulo 9 el profeta Amós habla de que vendrá un tiempo en donde justamente el que hará alcanzará el cegador que el que pisa las uvas va a alcanzar o sea se va a juntar digamos la labor o sea va a ser tanta la cosecha que se dé va a ser tanta las personas que estén buscando y que necesiten que mientras uno le está sembrando el otro ya está cegando ¿sí? y eso lo habla el profeta Amós muy interesante en el capítulo 9 del 13 al 15 porque dice que es cuando Dios traería del cautiverio a su pueblo entonces ¿a quién se llevaron cautivos? pues principalmente las 10 tribus entonces cuando llegue ese momento ahí te vas a dar cuenta de que Dios está una vez más levantando el tabernáculo caído de David así que pues creo que tú y yo sin duda somos parte de eso y en el libro de los hechos más adelante nos muestra que justamente los apóstoles empezaron a escuchar que en Samaria se estaba predicando que en primero empezó Felipe y después envían a Juan y a Pedro como diciendo ay ¿a poco sí? o sea como que ¿en serio? también estos samaritanos sí pues a ver vamos a mandar acá a los más heavies a los pesos pesados mándenles al Pedro y a Juan estos tonos y a ver y pues se dan cuenta pues de que ¿qué creen? que resulta que sí y entonces empiezan a quitar estos prejuicios y empiezan a entrar a las poblaciones de samaritanos a anunciarles el evangelio y ahí empieza a cambiar por supuesto todo y bueno dice en el verso 39 ¿qué sucedió? dice ahí y muchos dice aquí muchos de los samaritanos de aquella ciudad porque había varias ciudades creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me ha dicho todo cuanto he hecho o sea que te das cuenta a veces el dar testimonio pues no implica hacer todo un manual de teología o sea esta mujer no es que fuera así una rabina simplemente era yo por eso les digo aquí validamos que esta mujer no tenía tan mala reputación porque si no no hubieran aceptado su testimonio entonces ¿qué es importante para que te crean cuando tú le digas a alguien aquí está el Mesías o esto que no tengas tan mala reputación que no estés tan quemado pues la verdad es cierto o sea la gente le dice a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho bueno dice más adelante dice ahí muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio entonces quiere decir que si el testimonio de esta mujer hubiera sido así completamente deplorable pues ¿quién le va a creer? ahora imagínate mucho más ella dice me ha dicho todo cuanto he hecho ¿no? como que generalmente se interpreta como me ha dicho todos mis pecados ¿no? o se me sabía mi currículum de mi vida pasada sexual o algo así ¿no? como que pues sería totalmente ilógico ¿no? si les dijera eso que quería esa gente pues se van del otro lado ¿no? si alguien te dijera oye mira ven a ver a alguien que te dice todos tus pecados pasados ¿ustedes qué dirían? ¿en serio? a ver que me saque todos mis trapitos al sol ¿no? ¿cómo se sentirían? no pues eso así en la vida ni me lo presentes así como no quiero conocer a esa persona nunca en mi vida así como que no de verdad te va a decir todos tus pecados desde hace un montón de tiempo así como que ni los que sabías tú casi casi no pues no quiero saber nada de ese hombre entonces ¿cómo debemos entender más bien esta frase que dice me dijo todo cuanto he hecho? más bien es como que ha entendido todo lo que ha sido mi vida o sea es una persona que ha logrado entenderme y por eso les decía creo que nadie conocía realmente la vida de esta mujer o sea nadie sabía que había tenido cinco maridos nadie había sabido lo que había sufrido lo que había pasado o cómo se sentía su soledad o su tristeza por qué estaba sola todo lo que había pasado nadie realmente lo sabía como muchas cosas que no conocemos de los otros pero lo más importante es que ella entendió dijo este hombre no me ha venido a juzgar este hombre ha venido a entenderme y a mostrarme pues realmente quién es él entonces cuando dice me ha dicho todo cuanto he hecho es pues realmente él ha entendido mi vida y no en un sentido de clarividencia sino como se decía de entender su corazón y qué sucede dice ahí en el verso 40 entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días fíjense qué representa esto que el Mesías se queda dos milenios en dónde entre las diez tribus en Efraín desde que Yeshua vino, murió y resucitó ha estado cuánto prácticamente dos mil años dos mil años que ha sido conocido y difundido y reconocido en el mundo como el Mesías esos dos días representan los dos milenios y dice ahí y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Mesías como les decía no puedes creer por lo que te digan sino por lo que tú realmente tienes que corroborar bueno dice ahora vamos a siguiente sección dice aquí que esta es la segunda señal que hace Yeshua dice dos días después salió de allí y fue a Galilea porque Yeshua mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra es decir que de Samaria no regresó a Judea sino que continuó el camino hasta llegar a Galilea y aquí viene esta famosa frase de que el profeta no tiene honra en su propia tierra es decir que Yeshua no era aceptado en Judá pero si era aceptado entre los que diríamos serían gentiles o entre las naciones o entre Efraín y es curioso esta parte porque el autor Juan al plasmar estas palabras como o este testimonio es como si dijera que Yeshua es de Judea y como que no fuera de Galilea no sé si me explique porque dice el profeta no tiene honras sino no tiene honra en su propia tierra con esto dando a entender que los judíos no lo aceptaban pero si en Galilea pero Galilea también es parte de Israel entonces de alguna manera es como resaltar la judeidad de Jesús de Yeshua de decir Yeshua era judío y por eso los judíos no le aceptaban en Galilea sí no es porque los galileos no fueran israelitas pero destaca esta diferencia no sé si me entiendan o sea Juan como que remarca esta diferencia en que Jesús era judío no era Galileo él nació en Belén de Judea y después bueno creció en Nazaret y lo que sea pero bueno este es un detalle que me llamó la atención dice el verso 45 que cuando vino a Galilea los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta porque también ellos habían ido a la fiesta vino pues Yeshua otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo y cuando este oyó que Yeshua había llegado de Judea a Galilea vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir entonces bueno que representa todo esto hemos dicho que las señales particularmente en el Evangelio de Juan son no como tal milagros aunque por supuesto lo son sino realmente son pues eso un mensaje que el Eterno nos ha transmitido o nos quiere transmitir entonces fíjense en los personajes digámoslo así está el hijo de un noble el hijo de una persona que es rey o de un oficial del rey que está sufriendo que está en una situación pues de tribulación de agonía de muerte ok y Yeshua llega primero dice que Acana de Galilea que es el lugar donde había convertido el agua en vino ok un lugar de gentiles de considerados gentiles y ahí dijimos que todo esto que Yeshua transformó el agua en vino también representaba algo ¿se acuerdan? a ver si alguien ¿se acuerda de eso? ¿por qué Yeshua transformó el agua en vino? digo yo sé que porque se había acabado el vino pero porque lo que representa ese señal es que Yeshua estaba validando el pacto con Efraín una vez más ¿se acuerdan? el pacto las bodas es un pacto Efraín tuvo algún día pacto con el Eterno pero Efraín transgredió la Torah y se quedó sin pacto entonces eso es lo que representa que se quedaron sin vino tú ya no tienes pacto el vino es una señal de pacto por eso en las fiestas y en otros eventos como por ejemplo una boda justamente se hace un kidush se hace una santificación de esa manera ¿ok? entonces quedarse sin vino representa que Efraín que está en Galilea se quedó se quedó sin eso se quedó sin pacto entonces ya no eres parte del pacto de Dios ya estás fuera de las bodas digamos así ¿no? entonces cómo validar eso otra vez Yeshua hace este milagro y dice aquí están ustedes sí son aptos ustedes pueden entrar entonces Yeshua renueva el pacto con su propia sangre ¿para qué? para que vuelvan otra vez Efraín a entrar entonces regresa a ese lugar y por eso dice que ellos también habían ido a la fiesta ¿qué significa esto? que Efraín también ya está otra vez como que en ese pacto con el Eterno ¿no? y bueno dice en el verso verso 47 dice que había en Capernaum un oficial del rey Capernaum es un lugar donde Yeshua desarrolló gran parte de su ministerio que significa la villa de Nahum pero también significa como un lugar de consuelo un lugar de confort ¿no? eso es lo que lo que implica Capernaum ahora dice vamos a seguir leyendo dice este cuando oyó que Yeshua había llegado de Judea a Galilea vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir entonces Yeshua le dijo si no vienen señales y prodigios no creeréis el oficial del rey le dijo señor desciende antes que mi hijo muera Yeshua le dijo ve tu hijo vive y el hombre creyó la palabra que Yeshua le dijo y se fue cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo tu hijo vive entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las siete le dejó la fiebre fíjense por algo le dice que a las siete qué curioso que le dieron a qué hora sucedió esto así el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Yeshua le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa esta segunda señal hizo Yeshua cuando fue de Judea a Galilea así que pues es una situación crítica lógicamente lo que está sucediendo aquí el hombre está desesperado porque su descendencia está a punto de perecer está a punto de morir está a punto de perderse entonces qué representa de alguna manera todo esto que dice que esta es la segunda señal que hizo Yeshua bueno por un lado les decía yo era el hijo del oficial de un rey es decir era un siervo del rey cuya descendencia está sufriendo su descendencia está muriendo y está entre las naciones el hijo está enfermo con fiebre qué representa todo esto las tribulaciones las aflicciones que han de venir antes de que venga el Mesías eso se le llama también la aflicción de Jacob se les llama también como que los sufrimientos de Israel o los dolores de parto creo que dicen los dolores de parto esos dolores de parto porque quién es la descendencia del rey quién es el rey vamos a pensar que es el eterno esa descendencia de ese rey está sufriendo está a punto de morir quién es el único que lo puede liberar pues el Mesías y dijo Yeshua algo en Mateo 24 22 dijo si esos días no fueran acortados ninguno sobreviviría pero por causa de los escogidos que dijo este hombre ven antes de que mi hijo muera o sea si tú no lo sanas hoy mi hijo ya no va a salir mañana entonces es lo que representa esto si esos días no fueran acortados se acaba esa descendencia en qué momento dice que viene la restauración o más bien la sanidad la salvación en la séptima ahora que representa que el séptimo milenio una vez más es ahí cuando antes de que llegue ese séptimo milenio que viene tribulación que significa Capernaum como villa de consuelo de confort por eso dice cuando digan paz como dice cuando digan paz y qué estabilidad paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina o sea si son las enfermedades de pronto la enfermedad aparece y pues o sea de inmediato o es algo muy rápido entonces dice que se le dijo tu hijo vive y luego le pregunta dijo si tu hijo vive a qué padre se le dijo esas mismas palabras tu hijo vive ese hombre estaba en angustia en tribulación así ajá se acuerdan eso está conectado con Jacob sus aflicciones terminaron cuando cuando le dijeron bin ha hai tu hijo vive y una vez más como que revivió también el mismo Jacob o sea él lo creía muerto es de alguna manera como hoy hoy podríamos pensar pues que las diez tribus ya están desaparecidas y muertas o sea ya no hay más pero no ahora sí que el Mesías les va a dar o les ha dado vida y les salvará entonces por eso dice esta es la segunda señal también por ejemplo Elías resucitó a un a un niño a un joven o al hijo de una viuda en un momento donde dice que había tribulación y había angustia y había hambre y había algo así y se fue y lo salvó o lo resucitó entonces pues yo creo que de la misma manera cuando venga esta aflicción de hecho se le llama la aflicción de Jacob ¿a qué se le llama la aflicción de Jacob? a la tribulación que ha de vivir Israel en los últimos tiempos entonces bueno cuál es la esperanza llegar a ese séptimo día a esa séptima hora porque el Mesías vendrá y pues traerá salvación bueno pues vamos a orar y que el Eterno nos permita reconocer como esta mujer nuestras necesidades pero también saber que en él estamos completos y que y que bueno que nos dé una perspectiva como les decía yo más amplia una perspectiva en la que verdaderamente podamos ver más allá de lo que habitualmente vemos y cambiar nuestros paradigmas pensar fuera de la caja darnos cuenta que el Eterno tiene una cosecha más grande de la que tal vez imaginamos y pensamos y que salgamos a compartir que salgamos a mostrarles quién es el Mesías vamos a orar que salgamos y que salgamos